¡Ay, qué raro! Pero, quiero saber dónde... ¡Uy, ya, Diego! ¡Usted escapá ahí ahora! ¡Uy! ¡Esta niño! ¡Mira! ¡El perrito sigue ahí! ¡Perry! ¡Perry! ¡Digo, Bailey! ¿Sabes dónde está, Diego? Es obvio que no sabía hablar, ¿o no? Es obvio que no sabía hablar. ¡Así que, pon el resto de like! ¿Por qué estoy hablando con un perro? ¡Ya! ¡30.000 likes! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias, Perry! ¡Imaginariamente! ¡Ya! ¡Sí! ¡He visto la puerta abrirse! ¡A ver! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Tengo que buscar un libro! ¡Tengo que buscar un libro! ¡A ver! ¡El libro de la luz! ¡Siempre me dice qué hacer! ¡A ver! Tengo que romper esto que hizo mi hermano. Y guardarlo en una parte... ¡Ay! ¡Ay! ¡No me importa! ¡A ver! ¡Tengo que leerlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para acabar un fantasma! ¡Tienes que necesitar... ¡Tienes que poner una cruz! ¡Frente! ¡En el lugar de frente! ¡Después! ¡Después! ¡Si el fantasma está en medio de la cruz! ¡Tienes que dejarle que no se va a mover! ¡Después necesitan un cubo de agua! ¡O lo que sea! ¡Para destruirlo! ¡Un cubo de agua! ¡Bien! ¡Necesito un cubo! ¡A ver! ¡Aquí hay! ¡Donde hay cubos! ¡Afuera! ¡A verdad! ¡Afuera! ¡A ver! ¡Voy a ir a ver afuera! ¡A ver! ¿Por qué un cubo de leche? ¡A ver! ¡La necesito igual! ¡Ya! ¡No importa! ¡Verdad! ¡Seis! ¡Necesito lana para... ¡Ya! ¡Voy a entrar adentro! ¿Dónde quiero ver? ¡Aca! ¡No! ¿Por qué no hay? ¡Ay! ¡Ya sé dónde están! ¡A ver! ¡Me necesito acabar con el fantasma! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Bailey! ¡No te preocupes! ¡Estoy haciendo cosas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pues que está el cubo aquí! ¡Y la leche! ¡La leche! ¡Ya! ¡Tengo que ir a recoger agua de una parte! ¡No sé! ¡El video tiene que irse rápido! ¡Porque tenemos que salvar el mundo! ¡Bueno! ¡Es porque quise decirlo! ¡A ver! ¡El! ¡Verdad! ¡El pozo! ¿Tiene agua el pozo? ¡No! ¡Listo! ¡Tiene agua! ¡Ahora tengo que ir a poner esta lana en una parte! ¡Bueno! ¡Eh! ¡A ver! ¡No necesito lana que sirva! ¡Po! ¡A ver! ¡Tengo que seguir buscando! ¡Oigan, chicos! ¡Checa! ¿Cuándo dura el video? ¡Gracias! ¡Gracias por decirme! ¡No me dijeron! ¡Pero no importa! ¡A ver! ¡Lana, lana, lana! ¡Pero no! ¿Qué pasó? A ver, no pasó nada, ¿cierto? A ver A ver, acá ¿Se está enfrentando aquí? Gracias, Peri Se está enfrentando aquí Gracias por decirme Se está enfrentando aquí Ya, ¿qué importa? A ver Esta es la misma mano Listo Y la pongo acá afuera Aquí Aquí Y aquí ¿Qué es eso? Yo soy el fantasma que veías esto Me pegaste Y después el perro te atacara a ti Y además Te digo algo Así Conmigo va a morir Entrega mi cubo alma Así Espera más tarde Eso pasa Bueno, es que quiero que te pongas ahí Esto es una broma Ponte con tu cuerpo real Porque si no No te voy a poner Pues Este es un cuerpo Alguien no sale nada Es una broma Tiene que ser un embecil ¿Qué? No puedo No puedo moverme ¿Qué? No puedo ¡Ahora! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡No! ¡El agua! ¡No! ¡Estúpido! ¡Está volando ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Toma! ¡Tengo que irme! ¡Miren! ¡Ah! ¿Fue muerto? ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo... ¡Mata al fantasma! ¡Lo hice! ¡Eh! ¡Chico, chica! ¡Bien hecho! Parece... Bueno ¡He logrado matar al fantasma! Espera ¿Y 3D Box? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! A ver ¡No apaguen el video ya! ¡No! ¡No quiero que lo saquen! ¡Todavía no termina! ¿Pero cuánto duró el video? ¡Seis minutos! ¡Falta poco! ¡Falta poco para que termine! ¡Chico, chica! ¡Quiero que aparezca mi hermano! ¡No sé dónde está! ¡Gracias, Perry! ¡Sigue enojado! ¡Bueno, no importa! ¡Perry, gracias! ¡Me dijiste dónde está el fantasma! ¡Te mereces un regalo! ¡Te mereces saber una zanahoria! ¡Voy a buscarte una zanahoria, Perry! ¡A ver! ¡Perry, me necesito darme una zanahoria! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¿Qué? ¡Diagox! ¡Diagox! ¿Estás aquí? ¡Diagox, háblame! ¡Qué bien! ¡Has vuelto! ¡Sí, ir! ¡Pero oye, ¿te puedo decir algo? ¡He matado a fantasma! ¿Y qué pasó? ¡Le eché agua! El libro de la luz decía que si le pongo agua, le pongo una cruz... ¿No sabías que también se podía con un huevo? ¡No importa! Era más fácil, pero no importa. ¡He logrado destruirlo! ¡Toma! Ya, no importa. Voy a... Está... Eh... Eh... Oye, ¿quiere...? El perro... ¡Se está haciendo de día! ¡Qué bien! ¡Mi bosca! ¡Quiero bosca! ¡Bosca! ¿Dónde está mi bosca? Oye, ¿qué querés te...? Oye, hermano... El bóscano es de este país. ¡Quiero ir afuera! ¡Quiero ir a ver a Charlie! ¡A ver, Charlie! Espera, le voy a... A este pastel le pondré huevo. A ver... ¡Quiero ir a ver a Charlie! ¡Ahí está! ¡Charlie! Ahí... Eh... Eh... Es... Es para celebrar. Es verdad. Charlie había muerto. ¡No importa! ¡Lo vamos a recuperar! ¡El libro de la luz sabe todo! Yo sé cómo. Yo sé cómo. A ver... ¡Mira yo, perrito! Le doy muchas gracias a él, ¿cierto? Ya... ¡Chao, chico y chica! ¿Vamos a ir? ¿Pero te puedo decir algo? ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Decírtelo! ¡Quiero decirle muchas gracias a todos por dejar muchos likes! A ver... ¡Gracias, chico y chica! ¡Han dejado muchos likes! ¡Le doy todas las gracias a todos porque nos han salvado del mundo! ¡Ese matado me hubiera haber matado! ¡A ver! ¡Chao, chao, chico y chica! ¡Adiós!